¿Qué tal amigos? Es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos. Saludos, como siempre, con mucho cariño y mucho agradecimiento a toda la gente que sigue este programa. Nuestra gente que siempre se conecta a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Bueno, y que comienza temprano a acompañarme, eso me da mucho ánimo y lo necesito, así que gracias por esa lealtad. Y gracias a nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Igual para nuestra gente del Solar, aquí les tengo noticias. En poco tiempo posiblemente ustedes, la gente de aquí, del Solar, podrán ver este programa a través de la televisión. Otra vez, ya les contaré más detalles cuando esté más avanzado el asunto, pero para nuestra gente de aquí, sobre todo mucha gente mayor, mayor de edad que por no manejar la tecnología muy bien, pues ha tenido algunas dificultades. O personas que no tienen un televisor inteligente, que no pueden tomar la iniciativa de llevar, de ver por YouTube, por las redes, esa gente yo creo que va a volver a tener su jarabe en la televisión. Así que hay muchas posibilidades de que eso pase. Y gracias por la lealtad, porque yo sé que muchas personas, hay gente mayores con los que me he encontrado, que me han dicho que ellos, a los nietos y a los hijos, los ponen ahí para que le manejen la tecnología, porque para ellos es muy importante ver el jarabe. Otros han perdido la conexión con el programa, y eso ha sido muy triste para mí y para ellos. Así que darle la noticia de que ya pronto, es casi seguro que vamos a estar en la televisión para ustedes, pues me alegra mucho el corazón, de verdad. Y a mi gente de Europa, a mi gente de Europa, de la gente que está en España, en Italia, que mucha gente nos sigue, la gente que está en Suiza y en Alemania, a todos ustedes, gracias por la lealtad y por seguir en tiempos malos, como me han ido, ustedes saben, aporreando. Pero bueno, el mensaje se ha mantenido, y ustedes se han mantenido. Eso es maravilloso sentir la compañía de ustedes. Muchísimas gracias. Hoy vamos de inmediato con el contenido. Oigan eso, cuando la historia se pueda escribir un poco seria y con algún nivel de imparcialidad, ustedes van a ver lo que ha sido el manejo del COVID-19 en la República Dominicana. Hubo tantos millones de pesos, de dinero robado, puesto a circular para manipular y para hablar mentiras y para repartir cosas y para hacer propaganda política por el penco, que el pueblo dominicano no se dio cuenta cuando nos estábamos despegando de todos los otros países en cuanto a la tragedia del COVID. Cuando usted compara lo que ha pasado con el COVID en la República Dominicana y lo compara con otros países que tienen más o menos la misma población que nosotros, incluyendo Haití, que tiene la misma cantidad de habitantes, más o menos, Cuba y una serie de países que no son más ricos que nosotros, que no tienen diferencias fundamentales en cuanto a las posibilidades materiales de enfrentar esto. Y cuando usted ve la diferencia en términos de cantidad de personas muertas, cantidad de contaminados, deficiencia increíble del sistema de salud, uno no se lo puede explicar. Pero cuando se escriba eso, cuando una organización seria levante una documentación cierta de cómo Danilo Medina y su gente ha manejado el COVID, ustedes verán que lejos de lo que decía la señora Margarita Sedeño, que decía que ellos habían manejado ejemplarmente, que era, bueno, el país era el ejemplo según ella, nosotros éramos los mejores del continente, que habíamos manejado todo, y ella salía a decir que gracias a ellos, a ella, al Penco y a Danilo, este país iba en coche en el manejo del COVID. Pues hoy día se van viendo algunas cosas de ese caos, ese desastre, y esa irresponsabilidad extrema del gobierno en el manejo del COVID. Miren lo que ha ocurrido con el ministro de Salud, el señor Rafael Sánchez Cárdenas, y el señor director del hospital de Enagua. Quiero que ustedes vean a estos dos personajes. Ha estallado un gran escándalo cuando en Enagua se ha hecho pruebas a 90 personas, más o menos, a 100 personas, y el 90% salió afectado por COVID, incluyendo el hospital de Enagua. Entonces, aunque el hospital de Enagua, que se llama Antonio Yapor, no está entre los centros que reciben a pacientes afectados por COVID, pero 42 empleados de allí, del área de salud, dieron positivo al COVID en una prueba que se hizo el día 20 de este mes. Y eso fue confirmado por el director del centro, del hospital, el doctor Emanuel Pérez Cepeda, que ustedes están viendo ahí, al lado del ministrico politiquero de salud, quien explicó, el doctor, que se hicieron 100 pruebas, de las cuales 45 correspondieron al personal del hospital y 50 pruebas a residentes de la comunidad que no eran del hospital. Y de los últimos 50 de los que no eran del hospital, 48 dieron positivas. del hospital 42 dieron positivos. Ya ustedes saben. Entonces, para que ustedes vean el desastre, el desastre que es el caos, la ignorancia, pero también la arrogancia, la prepotencia. Yo le voy a poner primero el cortecito de la declaración del doctor Cepeda y después les voy a poner la respuesta que dio el ministro de salud, el señor Sánchez Cárdenas, a requerimiento de una periodista que le preguntó, vamos con el director del hospital de Nahua. Resaltar que el hospital es un hospital para pacientes con coronavirus, pero algunos actúes en emergencia y en el área de la red de los centros de los servicios y luego se han referido a los hospitales, podría ser esa una de las vías de contagio o externo al hospital que un colaborador se infectara, no tuviera síntomas y al fin iría a trabajar o guiar a los demás. Hasta el momento tenemos 168 personas fuera debido a que algunas tienen alguna comorbilidad porque tienen mayor de 60 años y por ese motivo para proteger están fuera del hospital. Debido a la preocupación de todos por el rote presentado el día 20 nos realizamos 100 pruebas gracias a la Dirección Provincial de Salud 45 que recién al hospital de los cuales 42 salieron positivas y 55 en la población de los cuales 48 salieron positivas lo que representa un 90% del total de esas 100 pruebas lo que es una cifra que nos alarma y nos llena la preocupación ya que no solo en el personal sino también en la población hay muchas personas infectadas. De esas personas la mayoría no tenían síntomas. Se le hizo la prueba porque tuvieron contacto con algunas personas positivas tanto empleados como personas de la población. Movido a esto el día de ayer hablamos con el licenciado Chaniel Rosa y con la directora regional del Servicio Nacional de Salud. Ahora vamos a ver la respuesta del ministro de salud. Ayer domingo se hizo pública una denuncia de que de 100 pruebas SRE realizadas en agua que incluían al personal de salud del hospital de Apor 90 personas salieron infectadas. Eso da un porcentaje alarmante un 90% de positividad y de esos resultados nos vinimos a enterar 14 días más tarde. Eso es solo un ejemplo de la falta de trazabilidad que está impidiendo poder hacer un seguimiento efectivo de los casos y así lograr cortar la cadena de contagios. ¿Qué vamos a hacer al respecto en agua específicamente y con eso de que no se le está dando seguimiento a los pacientes que están infectados? Por otro lado se dice que para septiembre algunos de los países que están en la carrera para patentizar la vacuna China, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra la tendrán lista. Estamos nosotros haciendo gestiones ya para conseguirla y que no nos pase como nos ha pasado con los reactivos para las pruebas PCR y de ser así ¿a quién se le daría prioridad para la vacunación? Muchas gracias. Mire, nosotros no tenemos la información no he recibido los reportes si se hicieron pruebas de PCR en el hospital deben entrar al SINAVE obligatoriamente y si ese proceso se produjo tiene que estar dentro de las estadísticas que estamos ofreciendo. María Trinidad Sánchez tiene acumulado en todos estos meses 735 casos de manera que habría que ver de qué estamos hablando porque aquí no se ha reportado al SINAVE esos datos que andan circulando por las redes sociales como usted indica de manera que nosotros nos acogemos a lo que establece el sistema establecido para la información. Eso por un lado. Nahua tiene 7 casos nuevos 735 en los 6 meses de evolución que tiene la pandemia de manera que no entendemos qué es la exaltación que estamos mirando. En las últimas cuatro semanas ciertamente hay un aumento de la positividad que la ha situado en un 47% con un total de los 735 de 229 recuperados. De manera pues que esperemos que sean subida al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica esas informaciones y estamos ordenando la investigación de quién hizo la prueba dónde la hicieron y dónde la reportaron porque si fue el hospital está en la obligación de hacer el reporte al SINAVE de manera obligatoria y si fue uno de los laboratorios o cualquiera de los operativos que las direcciones provinciales realizan están en la obligación de entrar al SINAVE y reportar la información en el SINAVE eso no está contenido por tanto nos atenemos a la información oficial que tenemos nosotros por otro lado en términos de la gestión de las vacunas si estamos ya de acuerdo con la organización Panamericana de la Salud hemos suscrito la el acuerdo con la organización Panamericana de la Salud para que la República Dominicana dentro del programa mundial COVAX se lleva a cabo la organización mundial de la salud esté dentro de los países a tomar en cuenta en la distribución de las posibles vacunas que están anunciándose que están doctor pero esa esa denuncia la hizo el mismo director del hospital de Nahua del hospital Yapor y fue reiterada por Chanel Rosa Chupani ayer dijo que no había sido solo del personal de salud sino de más personas en la provincia entonces si ya se tiene confirmación de eso el mismo Chanel Rosa Chupani la tiene porque la información que sirve el sistema descansa en el SINAVE es decir si un hospital no hace el reporte ¿cómo podemos nosotros avalar una información que con una violación que tiene que hacerse en un tiempo establecido el reporte al SINAVE no se ha hecho no es en la opinión pública que tienen que ponerse esa información ese es reporte al SINAVE que tiene que manda la ley y los reglamentos por tanto lo que tenemos que hacer es justamente cargar al SINAVE y eso inmediatamente va a salir aquí no hay ni puede existir dos mecanismos paralelos de información pública porque sencillamente es una violación ya ustedes vieron a ese hombre o sea lo que cualquier persona entiende que eso no es verdad es decir el hecho de que él no haya recibido la información canalizada a través del mecanismo que él dice que yo no estoy diciendo que no la deben canalizar por ahí para que no se vaya a malinterpretar ahora cuando en un en un estudio como ese participa el servicio nacional de salud nosotros sabemos que el ministro no quiere saber de chanel rosa por alguna razón que uno no sabe y que donde quiera que está involucrado el servicio nacional de salud él quiere poner distancia porque eso no es nuevo verdad pero que usted quiera siendo la cabeza del sector salud bueno decir que eso no es verdad o que eso no existe esa gente no están enferma nada eso no porque no lo pusieron en el sistema como yo digo y si no lo ponen ahí eso no está ocurriendo eso no es verdad con esa arrogancia porque bueno él si no está que es lo que hace un ministro de salud bueno si usted se entera que ha ocurrido eso y no se entera por la vía del departamento de epidemiología que porque las estadísticas no le han llegado que le cuesta a usted llamar al director del hospital no porque usted es muy arrogante usted es muy usted usted no puede rebajarse y hablar con un director de un hospital decirle oiga que ha pasado yo he visto unas declaraciones de ustedes de que ustedes aplicaron pruebas de coronavirus a 100 personas y que el 90% resultó afectado pero yo no tengo esas estadísticas a través del sistema yo quiero que me lo manden o explíqueme porque no me lo han mandado o puede llamar a Chanel y entonces decirle al periodista mire lo que ha ocurrido fue que falló el procedimiento del envío yo hablé con el con el doctor y estamos haciendo tales o cuales cosas porque que es lo que corresponde en eso lo que corresponde es que inmediatamente eso ocurrió y se determinó que todas esas personas estaban afectadas y para qué perdónenme para qué diablos existe ese tipo ahí era para que inmediatamente el ministerio de salud dispusiera un gran operativo en agua y comenzara a aislar personas y a rastrear a todos aquellos que estaban positivos eso era lo que procedía que inmediatamente ellos hicieran una gran operación y fuera no 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 pero eso no eso como eso no vino por la vía a mí no me importa que se los lleve el diablo yo no o sea oiga usted lo que es un irresponsable un irresponsable un arrogante y obviamente usted es subalterno de un presidente irresponsable también porque una cosa como esa es para que un presidente que sea medianamente responsable lo destituya usted porque él a Danilo ha puesto muchísima gente en los últimos días de una señal de seriedad y diga no 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 eso es una irresponsabilidad suya una arrogancia usted está destituido yo quiero que alguien venga y me mande Paranagua un grupo de gente a darle seguimiento porque eso es una situación preocupante lo que sea no no así se ha manejado así está terminando este gobierno como fue durante todo el trayecto mintiendo manipulando arrogante pisoteando a todo el mundo y el día les reitero que se escriba la historia de esto ustedes verán ustedes verán que fue lo que hicieron con más de 100 mil millones de pesos que ellos dicen que gastaron en el COVID incluyendo 40 mil millones de lo que tenemos los trabajadores en los fondos de pensiones eso es lo que se llama un atraco pero uno espera que algún momento ellos tengan que pagar tengan que rendir cuenta vamos a una pausa breve y regresamos de inmediato chau y regresamos y regresamos